Bueno, estamos ya de regreso. El día de hoy y mañana habrá una charla, habrá una charla que se repetirá para diferentes auditorios sobre biotecnología en la Biblioteca Central Estatal Huicuerto Jiménez Moreno, aquí en León. Bueno, pues es un gusto recibir a la doctora Laura Ortiz Hernández, que será la encargada de impartir esta plática con qué se coma la biotecnología, podríamos decir. Ella es investigadora en la Universidad Autónoma de Morelos. Está también con nosotros Claudia Marín, de la Biblioteca Central, bueno, pues para acompañarnos aquí y también darnos el contexto de este tipo de pláticas. Bienvenidas ambas y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Situanos primero, Claudia. Bueno, mira, para la Biblioteca Central es muy importante difundir este tipo de temas, en particular nuestro programa de divulgación científica que finalmente lo apuntala este convenio que se hizo el Instituto Estatal de la Cultura con la Academia Mexicana de Ciencias y finalmente ha venido creciendo. Este año cumple ya nueve años y hemos tenido la fortuna de irlo posicionando con las familias que nos visitan y también una colaboración con el sector educativo. Muy bien. Es importante creo que para todos tener una sociedad mejor informada y obviamente también que nuestros jóvenes sepan de estas nuevas carreras que se están ofertando y bueno, el tema de biotecnología ha causado... Pues tiene cartel, ¿no?, fuerte. Sí, 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 sí. Ya tenemos por ahí algunos grupos porque luego muchos jóvenes casi siempre se van como por las carreras que estudiaron sus papás o las que se escuchan más. y bueno, nos ha tocado descubrir que muchos jóvenes se encuentran un referente importante también para su formación y su proyecto de vida y entonces gracias también a la doctora Laura con su generosa participación y pues adelante, doctora, que nos lo agradezca. Entonces, hoy y mañana hablando de biotecnología, doctora. Así es, hoy y mañana. No, yo con mucho gusto atendiendo a la invitación de la Academia Mexicana de Ciencias justamente y con el gusto, por supuesto, de compartir con jóvenes estudiantes para tratar de informar acerca de qué es la biotecnología, para qué sirve, con qué se come, ventajas, desventajas, etcétera, ¿no? Y bueno, esperando que una vez que los estudiantes, los jóvenes puedan escuchar todo esto, pudieran lograr interesarse también en esta parte, en esta multidisciplina, porque es una multidisciplina que puede ser aplicado a diferentes aspectos de la vida cotidiana. Es todo un abanico de opciones. Un abanico de opciones. Eso puede dedicar. Pero platíquenos un poquito. Es una carrera que se ha venido desarrollando a partir de otras incluso, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, ahora ya en diferentes instituciones de educación superior en el país han estado abriendo nuevas ofertas educativas relacionadas con la biotecnología. Hay también muchos posgrados, ¿no? A nivel de maestría, de doctorado, que muchos estudiantes que egresan, por ejemplo, de cuestiones de ingenierías químicas o de biólogos, toman la decisión de insertarse luego en un posgrado de esta naturaleza, ¿no? Y es que en realidad la biotecnología... Como licenciatura existe también. Sí, existe como licenciatura. Hay a nivel de... Por ejemplo, hay algunas universidades como politécnicas, ¿no? Que normalmente imparten ingenierías, pero que adaptan, más bien, o adoptan e incluyen dentro de esta cartera de carreras, de esta cartera de ingenierías, a la ingeniería en biotecnología. ¿Cómo la definiría? A la biotecnología. Ah, bueno, pues es el desarrollo o la obtención de satisfactores para nosotros, en realidad es eso, para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, el desarrollo de bienes y servicios utilizando organismos vivos o sus productos para poder llevar a cabo... Más bien, para poder obtener estos satisfactores, ¿no? Que son desde alimentos, medicinas... Todo eso. O sea, hay medicamentos nuevos, de muy nueva generación, que pueden ser también vacunas, ¿no? Que todas esas ahora se desarrollan con herramientas biotecnológicas. Un ejemplo. En México tenemos cada vez más, se incrementan las personas que tienen diabetes, ¿no? Entonces, para controlar la diabetes, porque hasta ahorita no se ha encontrado una manera de curarla, pero para controlar la diabetes, normalmente una de las cosas que hay que inyectar a la persona es insulina, ¿no? Entonces, la insulina anteriormente, antes de las herramientas biotecnológicas, lo que se hacía era obtener la insulina a partir de páncreas de cerdos o de otros animales, normalmente de cerdos. Sintetizarla. No era sintética, era extraída. No, era extraída, ¿no? Entonces, hay como un gran parecido entre la insulina humana y la insulina de estos organismos, pero no es igualita. Entonces, mucha gente la toleraba muy bien, pero otra gente desarrollaba cuestiones de alergia, ¿no? Hacia esa insulina. Ahora, con las herramientas biotecnológicas, lo que ha pasado es que efectivamente la parte del gen que produce, el gen humano que produce la insulina, ese gen se introduce en una bacteria, en una célula, y después esa célula que está aportando ese gen se cultiva a gran escala, ¿no? Y entonces, desde ahí se recupera la insulina humana. Tenemos insulina humana. Producida en el laboratorio. Producida en el laboratorio. Entonces, es una herramienta biotecnológica que ha... Y esto es un solo ejemplo. Hay infinidad de ejemplos, ¿no? En la salud, por ejemplo, también está la terapia génica, ¿no? Desde donde sabemos que muchos niños nacen con alguna enfermedad genética, ¿no? Y en ese sentido, pues, el niño está condenado prácticamente a vivir con esa enfermedad por toda su vida o no, o lo que sea. Pero hay ya posibilidad de que a través de la terapia génica, por ejemplo, una enfermedad genética es simplemente por falta de una proteína. Y en lugar de que se esté tomando, porque no es efectivo esto, lo que se hace es justamente inyectarle algunas células que ya lleva el gen para poder producir esa proteína, ¿no? Entonces, eso es lo que favorece es que el propio organismo esté generando la proteína que normalmente sin esa terapia no la podría generar, ¿no? El trabajo, por ejemplo, con las plantas, con los cultivos para rechazar, no sé, plagas o los transgénicos, todo eso también entra en este terreno. Sí, también entra en este terreno y, bueno, obviamente, como decía al principio, la biotecnología es una multidisciplina y en ese sentido también entra la parte ética, ¿no? Entonces, las plantas se pueden transformar genéticamente para poder introducir, por ejemplo, un ejemplo, una proteína que desde dentro esté combatiendo las plagas. Eso ayudaría, por ejemplo, a que no se generen, que no se utilicen muchos plaguicides de tipo químico que aparte, pues, dañan al ambiente y a la salud, etcétera, ¿no? Y esta parte, la parte ética que les decía es que hay una controversia muy grande a nivel internacional desde el punto de vista de qué tan válido es utilizar una planta transgénica o no. Digamos que muy primitivamente podría haber sido una técnica de biotecnología esto de trasplantar especies de una zona a otra, aunque no era trabajar con células, pero cuando llegan los conejos a Australia, ¿no? Ajá, exacto. Porque son experimentos con la vida, ¿no? Así es, sí, exacto. Y hay muchas cosas que de manera natural ocurren. Y el debate sobre la ética también está ocurriendo. O sea, los científicos no están nada más metidos en el laboratorio, también se preocupan por las consecuencias de su trabajo. Sí, porque, no, y es que aparte, pues, hay, entre los científicos también hay ese debate porque dicen, bueno, el hecho de poner un gen distinto a una planta, no sabemos a futuro qué consecuencias vaya a tener con la biodiversidad. Porque la naturaleza sigue actuando, ¿no? Exacto. No solo es lo que nosotros hacemos con ella. Exacto, ¿no? Y los biotecnólogos que se dedican a las plantas dicen, bueno, no pasa nada. Es un gen natural que existe de por sí ya en la naturaleza y todo eso, entonces no pasa nada. Y en eso están. Y, bueno, obviamente en el mundo hay grupos ambientalistas que también están en contra de los organismos transgénicos, ¿no? Hay conservadores y hay... Exacto, hay de todo, ¿no? Pero... ¿Y México qué tan avanzado es en la investigación biotecnológica de punta? Sí, hay institutos y centros de investigación que están bastante avanzados. De hecho, yo puedo mencionar, por ejemplo, sin que solamente tenga que mencionar a mi universidad, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con el Instituto de Biotecnología que se encuentra justamente en el campus de mi universidad, en Cuernavaca. En Cuernavaca. Y, bueno, eso... CIPESTAV también. CIPESTAV, ¿no? Son reconocidos a nivel internacional por diferentes actividades de acuerdo con los resultados de sus investigaciones. Por ejemplo, ya han resultado empresas que se han establecido, empresas biotecnológicas y que se han establecido conforme a los resultados de las investigaciones que han hecho ellos mismos, ¿no? En mi universidad, por ejemplo, es muy reconocida a nivel de plantas medicinales y la optimización del uso de plantas medicinales, pero a través de herramientas biotecnológicas. Por ejemplo, si nosotros sabemos que hay una planta medicinal muy buena, sucedió en el pasado, ¿no? Entonces, algunas empresas dicen, bueno, esto es muy buena y tráiganme toda la que se requiera y vayan a donde quiera que esté, en el bosque, en las selvas, etcétera, y tráiganme, pues, en cantidades industriales. ¿Qué pasa con eso? La extracción de plantas del ambiente, pues, es que nos las vamos a acabar. Y entonces, estamos haciendo un daño en el ambiente. Pero las herramientas biotecnológicas lo que ha permitido es que a partir de una planta se pueda generar grandes cantidades del medicamento, del principio activo que está. Entonces, se cultivan células vegetales, se cultivan raíces de plantas, o se cultivan plantas in vitro, ¿no? O sea, en un matraz, etcétera. Y a partir de todo eso, ya se puede extraer el metabolito, que es el principio activo de la planta. Entonces, ya no hay necesidad de ir al campo a extraer grandes cantidades de plantas como para que potencialmente podamos tener un daño, ¿no? En el campo, entonces... O producirlas artificialmente, que también puede tener sus consecuencias, ¿no? Exacto, exactamente. Oiga, pues, va a estar la charla muy interesante. Creo que va a tener usted casa llena y muchas preguntas. ¿Hay un campo amplísimo para el desempeño de quienes interesan en estudiar esto en los próximos años en México? No, pero por supuesto. O sea, imagínense, en el ambiente. O sea, para remediar el ambiente que está sumamente contaminado. La agua que hemos ensuciado mucho. Para limpieza de agua, limpieza de aire, limpieza de suelos. Porque se puede hacer a través de bacterias también. Por supuesto. Entonces, bacterias y plantas podemos remediar sitios contaminados, ¿no? ¿Y la empresa privada que invierte en esto en México, cómo estamos? Hay algunas empresas. Lo que pasa es que en cuestiones de empresas biotecnológicas tenemos muchas empresas transnacionales. Y estas como que están ahí en primer plano, ¿no? Pero sí hay empresas mexicanas ya que están surgiendo. Como les decía hace rato, hay algunos investigadores que propiamente, tomando los resultados de sus investigaciones, van y patentan y todo y ponen sus empresas. Entonces, están surgiendo cada vez más, ¿no? Por ejemplo, cultivos que requieran menos agua. Ahora que tenemos una gran escasez, podría ser. Contra la sequía, hay ya resultados importantes que apuntan a que, por ejemplo, el maíz y frijol, que son como de los cultivos más importantes en México, pueden ser plantas que resistan a la sequía. Normalmente puede no llover un mes y las plantas se echan a perder, ¿no? Pero con herramientas biotecnológicas también, nuevamente hablando de esto, pues la planta puede parecer que ya se secó, ¿no? Pero después de un tiempo, con la llegada nuevamente del agua, vuelve a producir la planta. Entonces, no hay pérdidas. Y una última pregunta. ¿Trasladar la investigación del laboratorio, digamos ya a la economía real, ¿sigue siendo complicado? Es complicado. Todavía, digo, nosotros como investigadores, ahora estamos tratando como de transitar, ¿no? Transitar hacia esa parte. No quedarnos solamente, bueno, ya investigué, ya tengo mis resultados, ahora voy a publicar un libro, voy a publicar un artículo y ya, ¿no? No, creo que México, en todo el país, pues se requiere, pues canalizar los productos de la investigación para resolver problemas específicos. Y entonces, en ese sentido, es que ya hay cada vez más incentivos y cada vez en las universidades nos están diciendo, ahora, aquí está el problema, ¿qué vamos a hacer como universidad para resolver este problema? O no estar investigando sobre cosas muy sofisticadas cuando aquí tenemos problemas muy reales y olvidarnos de ellos. Exactamente. Entonces, hay la investigación básica que ahí se queda, ¿no? Pero incluso como política nacional, lo hemos visto desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que cada vez hay más apoyos para poder transitar hacia la investigación aplicada. Y a mí me parece que eso es bastante acertado porque necesitamos resolver nuestros problemas, necesitamos hacer cosas para ir a aplicar, ¿no? El hambre, ¿no? El ambiente, la salud, que muchas veces, pues, hay terapias tan costosas que la gente se está muriendo por no obtener acceso a eso. Y nosotros podemos desarrollar algo así, ¿no? Todo el cuerpo científico de este... Con la convenza a muchos jóvenes leoneses y me imagino que vendrán de varios municipios más a que se animen a estudiar biotecnología. Claudia, recuérdanos horarios y, bueno, todos los detalles de las dos pláticas de hoy y mañana. Claro que sí. El día de hoy es a las 6 de la tarde y el día de mañana, por la demanda que tuvimos, se van a abrir dos horarios más a las 9.30 y 11 de la mañana. Por la mañana. Así es, en la Sala José Vasconcelos de la Biblioteca. Y si me lo permiten, pues, también aprovechar para hacer la invitación de lo que será esta colaboración del programa de ciencia para la semana de vacaciones de Pascua. Vamos a tener de invitados el Circo de la Física. Son dos jóvenes investigadores. Digo, adelante, pero igual recuérdanos si te vienes en Pascua y volvemos a anunciarlo para que no se lo olvide nadie, ¿no? Es del miércoles 19 de abril al viernes 21, el Circo de la Física. Va a ser en la Sala Infantil. Se invita a todas las familias en horario de 11 de la mañana y de 5.30 de la tarde. Y, bueno, y finalmente, para todos los interesados en el tema de biotecnología, hoy, 6 de la tarde, mañana, 9.30 y 11. Y interesados en biotecnología y interesados en conocer más de lo que está pasando en el mundo porque yo creo que la conferencia va a estar abierta a cualquiera con curiosidad e inquietud, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a la doctora Laura Ortiz Hernández de la Universidad Autónoma de Morelos. Ella es doctora en biotecnología y hace investigación en esa universidad. Y también a la biblioteca Huilberto Jiménez Moreno por compartirnos siempre sus actividades. Claudia Marín, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo continúo. Vamos a hablar del agua en unos momentos más.